Otro viernes en Mujer Express Un poquito de su talento Pues de todos los artistas nacionales ¿Por qué no? También de afuera pueden Ese es su espacio El Acústico con Miguel Mejía Gracias a Mujer Express Y a mi flaquita chula Aquí vengo solamente a disfrutar Y ver la música Así que usted señor Cuénteme ¿Quiénes son estos caballeros que están aquí? Tengo a los representantes de la banda 3AM Estos señores que tienen un proyecto musical muy bonito Efraín López Hola Efra, ¿cómo estás? Bienvenido Y Guayo pues que es el bajista de la banda Así es ¿Verdad? ¿Cómo están muchachos? Pues bien, contentos Agradeciendo de antemano a Miguel y a Claudia La oportunidad que nos da de venir A mostrar nuestra música A compartir un poco este día Esta mañana de viernes acá Contémosle a la gente ¿De dónde vienen ustedes? A Claudita que no los conoce Sí, yo no sé Yo estoy viendo que él viene como armado Viene como un poco de cosas aquí Vengo totalmente armado Subimos como 3AM Como un proyecto full acústico Para los distintos lugares de San Salvador Buscando llegar con música rock En formato acústico No deja de ser rock Con canciones que llenan de alegría a las personas Y lo cual nos ha abierto muchas puertas Para poder llegar a muchos lugares Hemos tenido la oportunidad de tocar en Santa Tecla Para Paseo del Carmen Para Palacio de Santa Tecla también En algunos eventos privados Bodas 15 años Lo que sea Ustedes solo llámenos que ellos llegan Oye, qué chévere Yo de verdad que estoy bien contento Que se han abierto una cantidad de lugares Y espacios Últimamente en la ciudad Y en Santa Tecla Para promover todos estos talentos Chicos, les deseo de verdad Toda la suerte del mundo Muchas gracias Nosotros como 3AM Encantados de que nos hayan abierto las puertas de su casa Porque así nos sentimos como en casa Totalmente cómodos Cierto, es cierto Súper, súper cómodos Mira, y en esa comodidad le podemos dar a la gente un saborcito musical Una probadita Una probadita Por supuesto, por supuesto Aquí en confianza Aquí en confianza Pues claro Bueno, vamos a interpretar a todos Una canción que habla de nuestros deseos De nuestros recuerdos De las personas con quienes queremos estar Buenas emociones, positivas Para llegar a ellas En positivos En positivos Para llegar a ellas Y hacerlo de la forma más sencilla Esta canción la hemos escrito Se llama El Tren Y esperamos Ah, ya con el tren La podamos compartir Ok, ok, perfecto Por favor Música 100% nacional Así es Adelante, muchachos Hoy comprendí que tenerte a vos Era lo más importante Que a mi vida llegó No vayas tan deprisa Te lo pido Por favor Música 100% nacional Voy a salir de aquí Voy a esperar un tren Que me permita dormir Y ir para soñar a ti Música 100% nacional Música 100% nacional Música 100% nacional Música 100% nacional Voy a salir de aquí Errante soy al fin Cantaré mil canciones Que me lleven junto a ti Y nos vamos otra vez Voy a esperar un tren Que me lleve junto a ti Y voy a esperar un tren Música 100% nacional Voy a esperar un tren Que me permita dormir Y ir para soñar al fin Música 100% nacional Voy a esperar un tren Que me lleve junto a ti Y voy a esperar un tren Música 100% nacional Voy a esperar un tren Música 100% nacional Que me permita dormir Y ir para soñar al fin Música 100% nacional Voy a esperar un tren Que me lleve junto a ti Y voy a esperar un tren Voy a esperar un tren Que me permita dormir Y para soñar a mí ¡Excelente! ¡Vámonos! Mientras nosotros esperamos el tren aquí con ellos Vamos a un corte comercial y ya regresamos No se muevan, ya venimos conmigo Bueno, y aquí seguimos conmigo esperando el tren Así que, pero ahora vamos a tener más musiquita, ¿verdad? Porque ya el tren vino, me llevó, vinimos, paseamos Y la pasamos muy bien Siempre la pasamos los viernes Aquí va, que están con nosotros Qué rico los viernes Mira, Flaca, es lo que yo espero durante toda la semana siempre El viernes El viernes para el acústico, comida y comida Los amigos invitados y por supuesto estar contigo, nena Ya, ustedes saben que esta es su casa Antes de irnos, porque ya van a empezar a... O sea, ellos se apoderan de la sala Entonces, yo quiero agradecerle a Pati Posada A Be Perlas y a Menolte Beauty Bar Porque siempre nos acompañan durante todas las semanas Nos ayudan con la decoración, con los accesorios Y con su merced aquí, su personita bien guapa y bella Así que aquí los voy a dejar con estos caballeros Y no sé, qué van a cantar Bueno, como es viernes No, 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 de él Es viernes la vamos a pasar bien Es lo que queremos siempre, pasándola bien Sí Fines de semana, por supuesto A seguir a 3 AM y a Miguel Mejía Yo les voy a decir después dónde voy a estar tocando Pero ustedes, por ejemplo ¿Dónde? Ahora, ¿y ahora dónde lo buscamos? Ahora viernes por la noche Y el día de mañana, también sábado Vamos a estar en la cocina de María En Colonia Mira el Valle A partir de las media de la noche Por ahí los esperamos a todos Excelente Igual nos pueden seguir en nuestro Facebook Como 3 AM Igual tenemos el Twitter como 3AMSB Así que por ahí nosotros los esperamos Y le like Hoy no te perdemos la verdad Sí, ¿no? 3 AM con letras 3 Espacio AM Música o banda El caralibro Fue en el chichibook En el avión esperamos Libro de caras Libro de caras Libro de caras Libro de caras Ya no lo sé Libro de caras Ya está Libro de caras Bueno, pasémosla bien Pues señores Ahí a la hora Regálenme una margarita Por favor La gana, mi honor Y suelen en otro programa Música o en el chichibook 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 Ahí me he levantado Dando un salto brutal Ya no pan de huevos Avisarte Dando vueltas rectas He llegado al baño Me he duchado Y el esquipo arrabe Porque hoy Algo me dicen Que voy a pasármelo a ver Eso Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no podrás contar conmigo Porque voy a convertirme en hombre Le juro a mi mismo que no dormiré solo Porque hoy, hoy no pasa Voy a pasármelo bien Voy a contar conmigo los que hacen afición Llegar hasta la casa con la sonrisa puesta Mañana yo sí puedo dormir en la siesta Pero esta noche no, esta noche no, esta noche Algo me dicen que voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver Que encontramos en nuestra pedida de un teléfono No existía en los celulares, bajo Mata, vaya de un mar Adán, no me estará conmigo Pero voy a pasármelo bien ¡Vamos! Música Hoy me he levantado, lanzo a todo tal Me quito la pijama sin usar las manos Dando vueltas en el café, llegado al baño Me dan buenos días a mis padres y hermanos Porque hoy, hoy no sé por qué Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Muy 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 bien Solo un momento Bien Bien Jame Gracias Bye Bye Música Música